Hacemos esta gran apuesta a nuestros jóvenes, implementando las becas de portacopias que son complementarias a las becas de transporte que desde el área social, desde el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de San Juan, se les da a todos aquellos estudiantes universitarios y terceros. Nosotros el año pasado con estas becas llegamos a más de 400 alumnos en distintas carreras de las distintas especialidades que hay en la Provincia de San Juan. En ese sentido, queremos decir que es un esfuerzo importante que hace el municipio de 20.000 pesos por cada alumno, es decir, una inversión total, porque así lo consideramos nosotros, una inversión total de más de 8 millones de pesos. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo? Bueno, aquellos estudiantes universitarios y terciarios, a partir del próximo lunes, deben concurrir por el área social de la Municipalidad de San Martín, acompañando su fotocopia del documento, deben ser acompañados por el certificado de regularidad que certifique que es alumno regular de algunas de las carreras de grado. Para nosotros, como les decía, en un departamento rural, nosotros hacemos una gran apuesta al futuro de nuestros jóvenes, entendiendo que es la mejor herramienta que les podemos dar para que el día de mañana tengan un mejor futuro de la mano del estudio, pero por supuesto también esos estudiantes, no tengo duda, que van a devolver lo que aprendan, lo que vayan formándose en contribuir a un mejor departamento y a una mejor provincia. Como les decía, San Martín es un departamento rural. Sabemos del esfuerzo que hace cada mamá o cada papá para que sus hijos puedan estudiar, como el esfuerzo mismo de los propios jóvenes, que muchos de los jóvenes aprovechan o han aprovechado esta temporada para cosechar, gamelear y juntar los recursos necesarios para poder ayudar a sus papás en este sueño de poder hacer una carrera universitaria o terciaria. Así que muy, muy felices lo hacemos, convencidos que el Estado Municipal debe colaborar, debe ayudar y debe premiar esos esfuerzos. Estas becas son en dos tramos. El primer tramo nos vamos a pagar el día 27 de este mes, de los primeros 10.000 pesos, y después de julio vamos a abonar la segunda cuota, donde le vamos a pedir solamente a los estudiantes universitarios y terciarios que apunten el certificado que garantiza que continúan cursando la carrera. Cristian, como candidato a gobernador... Muy bien. Bueno, qué lindo, qué buena estuvo la nota.